de 3.3 millones de pesos. ¿Para qué? Para estar en caso de eventos naturales como sismos e inundaciones, tener infraestructura adecuada para alentar a la población natural. Con esto estamos aumentando este sistema de agregamiento temprano en el municipio, con tres costes inteligentes que miden niveles de agua de los ríos, vasos de ovuladoras y barrancas, el estado del tiempo y también recibe el señal en caso de sismo. Estos se van a instalar en el fraccionamiento Bosque Teatral, vasos de ovulador, santuario y en álamos misteriosos.